Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón Que parezca un dinosaurio, mi nariz de puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Invitados especiales, entrevistas profundas, preguntas indiscretas, todo esto y más en Don Francisco Presenta Y aquí está su anfitrión, el animador número uno de la televisión de habla hispana, Don Francisco Señoras y señores, gracias por acompañarnos, hoy aquí tenemos a grandes artistas invitados Y aquí tenemos, póngame por favor en cámara a ella exactamente, aquí las tenemos en pantalla, la gente la está observando a través de Canal 2 A Natalia Ramírez y a Julio César Herrera, ellos son parte del elenco de Betty Lapea ¿Cómo está Natalia? Pero bueno, usted desarrolló el personaje Marcela, gracias por acompañarnos y qué gusto verla otra vez Ay gracias Don Francisco, feliz de estar aquí Feliz de estar aquí Señor Don Freddy, usted también Don Freddy, Freddy era el personaje, obviamente gracias por acompañarnos también hoy aquí en Radio Bonumental Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, esperemos pasar un rato agradable y ahora la radio también se ve, ¿no? Exactamente Pues hagan de cuenta que no me están viendo Buenas, muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa El próximo 17 de noviembre esperamos estar compartiendo con toda la juventud costarricense Y aquí afuera me dijeron que podía compartir con todos los seguidores del equipo alajuelense Y con los de la liga también No sé si no tengo ni idea Ese no, ese es el Zapriza Ah, no sé si no tengo ni idea A ver Natalia Ramírez Arán Yo quiero hablar con usted Natalia ¿Cuándo es el evento que tienen ustedes? Y cuénteme, ¿qué es lo que la gente tiene que esperar ahí en ese evento? Ay, vamos a estar el 17 de noviembre en el Palacio de los Deportes en Heredia Palacio de los Deportes en Heredia Y no, esperar reencontrarse con todos los personajes Realmente eso es lo que hay que esperar Es una reunión de muchas emociones Ahora, dígame una cosa Aquí le quiero preguntar al señor Tulio Que está esperando también ir a ver esta gran obra Buenas, bueno, yo soy como el Hugo Lombardi de acá de Costa Rica Más o menos ¿Cómo están? Bienvenidos Yo los ansiero un montón El papel El papel que ustedes desarrollaron en esta exitosa novela Que aquí, bueno, la transmitimos en Repretí el Canal 6 Fue un éxito El rating era impresionante Yo recuerdo que la primera vez que la transmitieron Fue a las 9 de la noche Y bueno, fue una sensación Acá en nuestro país Y... ¿De qué trata la obra? O sea, es parte de la novela Para que nos cuenten un poquito Este... ¿Cuánto dura? En fin, no sé Cuenten, ¡qué emoción! A ver, Julio César Salemos con Julio César Don Héctor Carvajal Venga para acá, don Héctor Carvajal Ay, don Francisco No me lo puedo creer Ay, no hay palabras Vea, para mí Ustedes son Marcela y Freddy Así que háblenme como Marcela y Freddy La gran ventaja es que Marcela Cierla Como yo Eso sí Cambio El personaje de Freddy Pues ya es más Ahí ya se puede jugar un poco Pero venga Nada que ver Nada que ver Pero bueno Una villana Terrible Muy sexy Muy prudida una villana Pero bueno Dígame ¿Hace cuánto llegaron a Costa Rica? Llegamos ayer 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 llegamos Por la tarde Casi nochecita ya Y fuimos a cenar Delicioso Y hoy sí Si ya fueron al Mercado Central A comer helados de Palello Viera qué ricos Aquí en Costa Rica O una tortita de huevo Nada Aquí solo nos han llevado A sitios así de muy altos Ay, qué triste Qué triste Sí, 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 sí Solo No nos han llevado un taco Solo la crema Pero es que sí la Mónica Que lo lleve también Al Mercado Central Mónica, hágame el favor Sí, me vendo Pero usted esta mañana Ah, sí, yo me quedo Esta mañana comió No Arrocito con frío No, Pollo Loco Pollo Pinto Pollo Pinto Pollo Pinto no Pollo Loco Oiga, yo que se va a hacer una pregunta A ver, venga para acá Bartola Le presento a Bartola Hola, Bartola Hasta que esto Que me muero la emoción Porque yo siempre O sea, lo veía Siempre yo disfrutaba tanto Oiga, pero yo quiero saber algo Es que a mí Siempre me ha llamado la atención De las actoras Y los actores Actrices Sí Bueno, eso, actrices Sí, gracias Que digámosle Porque una cosa es hacer televisión Y otra es hacer teatro ¿Quién hizo esa adaptación? Porque ya es muy difícil Como que resumir, digámosle, todo En una obra así, teatral, va Es que no es un resumen de la novela ¿Ves? Es una cosa maravillosa Entonces ustedes van a entrar como en el Como si fuéramos en la mitad de la serie O de la novela Capítulo 125 Capítulo 125 al 180 Pues, o sea, es una historia que no se vio Ahí está El capítulo que te perdiste por irte a rumbear Exacto Por salir a rumbear un jueves en la noche Un viernes Eso es lo que van a ver Don Betty sigue fea Don Armando También sigue feo Sí, sigue feo Le tuvimos que meter pelo Porque ya Jorge Enrique Viene Don Armando también Claro, claro Somos 15 actores Son 4 bailarines 27 personas viajando Somos 19 en escena Ahí está Baile Ya no cuento más No, no cuento más Pero una preguntita más Oye, 5 Porque a mí me Bueno, la quincena de uno es el 15, ¿ah? Como para comprar la entradita Donde es que se va a conseguir Exacto, porque es el 17 Pero ya Son exactamente las 13, 14 en Costa Rica Y hace 1 hora y 15 minutos Se abrió la venta de la boletería Es la boletería.cr Y se está vendiendo ya muy bien Así que, como dicen por ahí Apúrele Oye, el rating de esta novela Sin duda alguna Padre Maynur Rompió récords en toda Latinoamérica Donde se presentó la novela Y aquí en Costa Rica Como venimos ¿Hay padre también acá? Exactamente Con permiso ¿Cómo están ustedes? Qué gusto tenerlos por acá Marcelita y Freddy Qué bonito, ¿verdad? Bueno, muy contentos Y decirles a todos ustedes Que bueno, no sé si se lo han Pasado por ahí Como quien dice El chismecito, ¿verdad? El chismecito Ay, porque yo sí me lo he pasado Por ahí, pero no El chismecito Decirles que aquí Esa novela Estuvo muy pegada En Costa Rica Entonces yo sé que toda la gente La va a disfrutar Qué bonito, ¿verdad? Gracias, padre Gracias, padre Que Dios ve los bendiga Papito A mí me encantó Cuando Freddy Este, en los inicios De la novela Cuando usted se hizo pasar Por el jefe Cuando llegó Betty Ay, buenísima Esta escena Bueno, hay algo Yo feliz Ah, en la obra Hay algo por ahí En la obra Cuando chocó el carro De don Armando Ay, qué fatal Ahí usted se puso a llorar Sí, yo lloraba Yo, por el cito Freddy Claro, porque me le dieron Ah, no Me le dieron por delante Pero amigos ¿Será que Freddy sigue pulseando A Ana María En la obra de teatro? Aura María Aura María Pulseando Ah, pulseando Sí Sí, entre pulseando Y eso es otra cosa Sí, es otra cosa Ah, qué barbaridad Sí, el pulseando Es así como que la va a seguir Conquistando Ah, sí, sí Sí, claro No perderá la esperanza Jamás Lo que pasa es que A la historia En esta obra de teatro Llega otro personaje Un personaje Que no lo conocen Es un italiano Oye, qué bien Y ahí va a haber un conflicto Ay, hijo de mi alma Ahí va a haber un conflicto A ver, Marcela ¿Por qué usted es tan celosa? Marcela ¿Por qué usted es tan celosa? ¿Yo celosa? Pero no sé por qué dices eso Si no me quitan la empresa No me quitan el marido No No hacen nada Yo celosa No hay razón O sea, no hay razón No entiendo por qué dices eso Mochilero Venga para acá Mochilero Le presento aquí Aparte del el elenco De Betty La Fea Que estará nuevamente En la fecha Reitrémosla Noviembre 17 Yo soy un mochilero O sea, yo entiendo Mochilero o mochilero Ajá Es el mismo Ah, bueno, bien Sí, ando por partes del país Pero suave, tengo que celebrar este momento ¿Me dan permiso? Sí, sí Suave, tengo que ponerme 10, 7 Es que me gusta Es mi grito de guerra Es mi grito de guerra Porque yo ando en el país Turisteando Conociendo diferentes lugares Muy bonitos Y de verdad Qué bonito Pero fíjese Que usted se paró Usted se paró Y ella le puso la mano atrás Y usted mismo gritó Sí, sí Fue algo parecido Oiga, quería darle la bienvenida a Costa Rica El país más bello del mundo Y también Pura vida Felicitarlos por la carrera Por todo lo que han hecho durante todos estos años Y muy bonito ahora que ustedes decían algo Que el elenco se reúne Entonces es una bonita oportunidad Recordar Son muchas cosas que se encuentran Eso fue un milagro Es un milagro Es un milagro ponernos de acuerdo 15 Para llegar a hacer la obra Es un milagro Que Natalia haya hablado con Fernando Es un milagro Que RCN Se haya podido llegar a un buen acuerdo O sea, esto es muchísima gente Muchísima gente detrás De esta producción Digamos que Por ejemplo En empleos alternos Ajá Más de 100 personas trabajan Se mueve la rueda Se mueve muchísimo Les tengo una sorpresa Lina de Telefónica Un coterráneo de ustedes Los tenemos aquí El señor Jorge Luis Pinto Director técnico de la selección Ay, viva Santanderiano Hijo de Madre Gracias Maldicho ¿Qué tal donde haya dicho marico? Señor Jorge Luis Pinto Aquí tenemos Sí, sí, profesor Sí, un saludo Muy especial a todos Pues Paisalos que quiero demasiado Me emociono Me emociono Escuchar a Natalia Y también a Julio Placer saludarlos Gracias, gracias Les deseo lo mejor Allá en un país Que quiero demasiado Ustedes lo saben muy bien Me necesitan Yo los necesito Siempre lo han dicho Ustedes pueden preguntarle Cualquier tico Como se le dice A la gente de Costa Rica Que si me quieren Y todos van a decir que sí Así que espero que la pasen muy bien Yo me lo ama, profe ¿Qué? Perdón No, deje así, profe Siga Sí, no, no, no Es que Dijiste un hombre que no Como que no va conmigo Pero bueno Vamos a mirar qué pasa Espero que les vaya muy bien Y saludenme A toda la gente allá Los necesito Oiga, profe Usted solucionó el problema ¿El video ese Aquel que alguna vez Le sacaron en YouTube? No, el de Pipo Pipo Era Pipo el que me estaba grabando Yo le dije que Pipo, no me grabes Me estás grabando No me grabes, Pipo Estamos entre los mismos Somos familia Ah, bueno Pero bueno Les deseo lo mejor Y me saludan a todos A todos mis ticos No, gracias, profe Y se perdieron Una bonita oportunidad Porque usted Usted habla ruso Y muy bien hablado Sí, por supuesto Yo sé que sí Ustedes lo saben muy bien Voy con llamadas Voy con llamadas En el 905-222-00-00 Estamos en Radio Monumental Estamos en Pelando Loco Hoy tenemos a Natalia Ramírez Arana Con su personaje Marcela Y a Julio César Herrera Peña Con su personaje Freddy Peña, Peña Voy con llamadas La gente quiere conversar con ustedes En el 905-222-00-00 905-222-00-00 Hoy aquí comparte el elenco De Betty y la Fe Buenas tardes Adelante, la escuchamos Buenas tardes Bueno, primero felicitarlos Lógicamente por el programa Un placer para mí Poder hablar con Estos dos actorazos Súper, súper, súper Admirador Del personaje De Freddy Del actor como tal No solamente en la novela Betty y la Fea Sino en todas las novelas Que ha hecho Yo creo que en realidad Fue el que nos robó Todas las risas Y todo Toda la comedia De Betty y la Fea Se la llevó al actor Y todos los felicito Porque es un gran actor Igual que la mayoría De todos los actores colombianos Y todas las producciones colombianas Que realmente Me quito el sombrero Porque son calidad Muchísimas gracias ¿Ese qué personaje era? No, ese Ah, ese sí era de verdad No, muchas gracias Muchas gracias Ya están conversando Con los oyentes Despelándolo Ahora sí Recibelo por favor De verdad Mil gracias Mil gracias Por esas palabras tan bonitas Para Julio Está bien Muy bien Gracias Gracias Ay, por favor No importa Otra llamada Aló Buenas Hola, buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno, muy contenta De que estén por aquí Yo soy costarricense Pero tuve la oportunidad De vivir con 10 años En Bogotá Y de verdad Que estoy muy contento Porque tenemos Una hermandad Muy grande Tres picos y colombianos Y aquí nos gusta mucho Que vengan también Porque son gente Muy trabajadora Que pone su negocio Que también da empleo A otros costarricenses Y en fin Muy contento Y quiero preguntarle a Freddy Si has visto el rumor De que tuvo cuenta Con el de la vigilancia Que tuve cuenta Con el de Ah ¿Con qué? Con Wilson ¿Con Wilson? El de la vigilancia Miren la historia Tan bonita Pues es que Wilson Él se llama Mario ¿Cuál Mario? No, no, no No, es otra cosa Y sí Bien A la hubiera yo entendido Y le contesto Y un Ah bueno Bien Entonces Él era un extra Pues El director Lo puso ahí A la entrada De Comoda Y se fue convirtiendo En un personaje Y creció Como personaje Pero no Con él No tuve nada No, no, no Pues les estoy contando Es que él era un extra Entonces Él entró Después Póngamelo ahí Y se convirtió en personaje Como hubo Ustedes recuerdan Que hubo un personaje Que fue el único personaje Que no pegó en Betty la Fea ¿Quién se acuerda? La hermana ¿El único que no pegó? ¿Quién? La hermana de La hermana de Armando La hermana de Armando Ah, sí, sí No No La mía ¿La suya? ¿La suya? Claro ¿La suya? ¿La suya? ¿La suya? Era mi hermana Es verdad Sí Fue el único personaje Que no pegó ¿Se acuerdan de ella o no? Yo no me recuerdo Porque viajaba Que se operaba Todavía Claro Le decían Le decían la Transformer Correcto Y creo que duró No sé Treinta capítulos Y en los treinta fue dos No pegó Chau, hasta luego Oiga y Y una cosita Originalmente cuántos capítulos Era de ti Porque para mí Que es que eso Llegó a un punto Que fue tanto el éxito Que sorprendió al mismo creador De esa cosa Nosotros también sorprendidos Porque llegábamos a grabar A las siete de la mañana Y a las cinco Nos decían Hoy no grabas No se cuentan Bueno, vamos con otra llamada Marcela, reciba esta llamada Por favor Sí, aló Aló, buenas Doña Marcela ¿Cómo estás? Encantado de saludarla Ve que todo se cumple en la vida ¿Verdad? Y a don Freddy Bueno Felicitar a los grandes actores Y yo como buen tico No me perdí esa novela Y a don Freddy Mira que Por usted Y yo siendo mensajero También aprendí muchas mañitas suyas Para conquistar Pero la mañita La mañita más importante Es la de usar casco Es la de no chatear Cuando va uno en la moto Es la de respetar Las flechas Las señales de tránsito Esas son las mejores mañas Compadre Oiga sí Oiga sí Qué buen mensaje Otra llamada Otra llamada Vamos Señor Tulio Recibela Que del ciudad Usted Freddy Sí Buenas tardes Tres y veinticuatro de la tarde Estamos pelando el ojo Hola Muy buenas tardes Hola Saludos para Para mí La actriz más guapa De esa novela Ay gracias Ay Pero sí Definitivamente Una mujer muy bella Aparte del talento Entonces Qué bueno que estén acá Por Costa Rica Trataremos de Ir a ver el espectáculo Que presenten Y adelante Que esto continúe Y ojalá que puedan Haber más filmaciones O más grabaciones Ay Tan bello Gracias Gracias Oye qué bien Gracias La gente como lo quiere A ustedes Muchas gracias Desearía Pero un Don Albino Vargas Un poquitico El cariño Que ustedes están recibiendo Y bueno Buenas tardes Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Chicos que trabajamos Que trabajamos Que pulseamos Que pulseamos Enamorado Pulseador Y sobre todo Fue muy digno Porque en los momentos Que se tuvo que Que se tuvo que enojar Con Aura María Se enojó Y se dio Otro lugar Es que Es que Betty la fe Hace una historia De todos nosotros Esto hace parte De todos O sea Es que Tenemos historias Maravillosas Que hacen Que seamos Un solo continente Quieto Arjona A mi me encantaba Cuando A mi me encantaba Freddy Cuando usted se enojaba Con Aura María Pues pero ¿Quién no se enamoraría De ella? Si pero cuando se enojaba Con ella Ah cuando se enojaba Perdón Como era que le decía Cuando usted se enojaba Cuando ella se iba Con otro Si yo le decía Yo le decía Cosas Si Yo le decía La última llamada La recibimos Porque ya se nos está Acabando el tiempo Estamos en Radio Monumental 93.5 FM Esto es Pelando el Ojo Buenas tardes Adelante Te queda un cohete La escuchamos Buenas tardes Buenas tardes Yo Primero que todo Agradecerles A estas dos personas Por estar aquí Por haberse reunido Por esta obra Que van a presentar Y Decirles que La he visto Como Como tres veces Que la han dado Aquí en Televisión Nacional Como cinco veces En YouTube Cuando me di cuenta Que iban a venir La estoy viendo otra vez Y un día Estuve el capítulo Donde Marcela Llega Patricia Y le dice Se murió Se murió ¿Quién? El celular El celular No puedo parar De reírme Y Marcela Se estresa Todísima Patricia Por favor Bésame Es el guión Casi No puedo Tratar Pero De verdad Agradecerles Usted Está solo Está solo Papá Aunque le tenían Vida Porque usted Estaba con Aura María Pero Está solo De verdad Agradecerles Por venir A Costa Rica Traer la obra Aquí Y de fijo Nos vamos a estar Viendo allá En el Palacio De los Deportes Y además ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí Lleven banderas O sea Lleven cosas Y al final Es muy lindo Pero a usted Se le murió El celular Ayer en la noche También ¿Por qué? Ayer se le murió El celular Ayer también Mi celular Sí La verdad Ayer sí se murió Le dio como Un paro cardíaco Una cosa Y rarísima Pero no Es que iba a decir Que cómo no venir También a Costa Rica Y ustedes Confírmenme esto Porque es que yo Soy de los que Hace más de 25 años Cuando me dijeron Es que es increíble En Costa Rica Tienen un teatro nacional Subvencionado por el gobierno Díganme que sigue eso así Ya se supone Pero en veces En veces hay un Probablemente que No lo dejan entrar A uno que anda De cierta forma Bueno Pero qué bueno Venir a un país Donde el teatro Donde hay varios sitios Para ir A disfrutar del teatro Y esta vez Lo vamos a disfrutar En un palacio de los deportes ¿Por qué? Porque necesitamos Que vayan Todos los que quieran Eso lo vamos a llenar Lo vamos a llenar La lenta de boletería Se abre hace Hora y media Y eso va muy bien Así que Apúrenle Queremos agradecerle Natalia Julio De verdad que hayan estado Hoy aquí en Radio Monumental En Pelando el Ojo A toda la gente Que también los trajo Un aplauso para ustedes Gracias Don Francisco Muchísimas gracias Se dice que soy fe Que camino a lo más levo Que se cheque Que me muevo Con un aire Con un pano